Muy buenas tardes, bienvenidos a este evento ya tradicional de Maquilas en Takawe. Primero que nada, pues agradecer a los invitados especiales, representantes de los ambos gobiernos municipales. Muchas gracias Marcelo, gracias por venir. A la licenciada Cristina Ramírez Peralta, directora general de Registro Civil en Sonora. Un agradecimiento especial a Cristina, porque ella apenas acaba de tomar protesta el lunes pasado. Y a pesar de que tiene llena la agenda con todos los compromisos de esta oficina, nos está acompañando el día de hoy. El día de hoy, 32 parejas dan un paso más hacia la consolidación de su relación de pareja. Son 32 parejas, participantes de 17 plantas, de 17 clientes. Muchas felicidades a todos ustedes, los contrayentes, por tomar esta decisión trascendental en sus vidas. Estoy seguro que este paso que están dando el día de hoy consolidará aún más su situación personal de pareja y de familia. Así como consolidar su situación profesional en el excelente trabajo que realizan todos los días en sus respectivas plantas. Estoy seguro que sus familias y amistades están muy contentos por la decisión que tomaron. Porque el día de hoy, todos ustedes formalizan legalmente el matrimonio que vendrá a fortalecer el vínculo principal y que es la base de una sociedad, la familia. Esto obviamente da certidumbre tanto a ustedes como a sus hijos y a sus familias para nuestro todo lo mejor. Quiero tomar la oportunidad para agradecer a todos nuestros clientes, gerentes de planta, por el apoyo y las facilidades que dieron para que este evento se realice y que puedan participar el día de hoy en este evento de matrimonios colectivos. Y por el apoyo que están dando para que todos vengan bien elegantes, vestidos, ambas las parejas. La idea es, me preguntaba Cristina, me comentaba que la idea de nosotros como Máquiles de Tacabos es hacer un evento lo más luchador posible para que quede un buen, bonito recuerdo en las mentes de todos los participantes. Rapidito recordarles o mencionar que desde que se fundó esta empresa en 1986 y gracias a la confianza que han tenido nuestros clientes y a la excelente calidad de mano de obra en otros trabajadores ha sido posible todo lo que es hoy Máquiles de Tacabos y sus clientes. Es una empresa que el día de hoy da empleo a más de 12 mil personas en Guaymas y en Palma, beneficiando a muchas familias, ya no sin mencionar la grande rama económica que se deja en estos dos municipios, contando también el valle donde tenemos más de 1.300 y 1.500 gentes de los valles.